Música A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Se ve, se ve, se ve, se ve Queda, a ver Eso, ahí está Por la cola de pereza Con voces, ¿qué? Eeeh, eeeh, eeeh Hay un buen chico al que tiene pereza Ahí está Caché Eso, ahí está, así Ahí está Por la cola de pereza Y se ve, se ve en pereza ¡Santarismo!